Y voy a abrir mi corazón sinceramente. Me hice el buenito para ver si me podían ayudar y decirme qué tenía en la cara. Porque no hay manera de saber qué tengo. Sí, está bien, pero esta es la información. Este es el audio. Sí, tenemos el audio. Tenemos el audio, lo podemos escuchar. Ahora, ¿cómo defendés tantos casos malos, tantas cosas? No nos vamos a ir del tema porque hoy les agradezco a los dos estar acá. En tu caso y en el de María José. Porque me parece importante contar la verdad. Estos son los audios que le enviaste el año pasado. Y después tu explicación de por qué se los enviaste. Pero este es el audio que recibía María José el año pasado de parte de Fran Mariano. Escuchemos, a ver. Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Majo, de mi vida? Tanto tiempo. Tan linda relación que teníamos. Y se fue todo a la mierda. Estás perdonando la vulgaridad de la expresión. Hace poco estuve en el programa de Carmen Barbieri. Se generó un montón de polémica. Sobre todo con Aníbal. Con todas las cosas. Bueno. A mí me han pedido que lo denuncie. Yo nunca quise denunciarlo. Siempre me mostré renuente a eso. Me fui de viaje. Volví como súper cambiado. Y me parece que... Qué sé yo. Más allá de todo... Es cierto. Es cierto que he tenido alguna que otra complicación. Yo no mentí en eso. Pero también comprendo que fueron momentos muy difíciles. Tanto para Aníbal como para mí. Yo estaba con mi mamá recién muerta. En un proceso horrible. El país estaba hablando mal de Aníbal. Yo no sabía qué hacer. Fue todo una bolsa de gatos. Pero fue hace 10 años ya de esto. Y yo no quiero continuar con el tema. Y es cierto que hay cosas de mí que Aníbal no me operó. Y que yo a veces pienso. Si me las hubiera operado Aníbal. Por ejemplo. Yo tuve una dermolipectomía muy fallida. Y yo veo lo que hace Aníbal. Y digo si me lo hubiera hecho a él. Bueno. El audio dura 5 minutos. Pero hasta acá. Y te quiero que te involucres. Por favor. Hasta acá lo que vamos escuchando. Es que la dermolipectomía no te la hizo Aníbal. Y que en ese momento hasta acá. Son 5 minutos de audio. No digo que no los vamos a terminar de escuchar. Pero... Sí, en realidad son 2 audios. La dermolipectomía no me la hizo él. No, quedó claro. Y yo lo que hago en ese audio es decirle. Que es cierto que tuve complicaciones. Pero que eran en otras circunstancias. Buscando que ellos aflojen. Y que me puedan ayudar. Porque mi cara literalmente se me estaba cayendo. Está bien, Fran. Pero de quiénes son... Porque acá la clave es. ¿Quién te produjo el daño? Si son las lesiones producidas por las intervenciones del doctor Lotoki. O son las intervenciones producidas por otros médicos. Y vos pedís ayuda para que te resuelvan eso. El doctor... Porque las lesiones que vos... A ver, vos estás demandando por lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas tienen una pena altísima del código penal argentino. Me las hizo Aníbal. Con lo cual... Pero si vos le estás pidiendo ayuda por lo que... Según el audio que estamos escuchando... Esto es una prueba a favor de Lotoki. ¿Esto es una prueba a favor de Lotoki? No, no, no. ¿No es una prueba? No, no es vinculante. No es vinculante y te vinculan. Estamos acusándolo de un hecho que se dio en tres partes y después es un audio aislado. No entiendo. No me parece un audio aislado. Pero perdón. No soy jueza, ¿no? Pero aquí... Perdón, doctor. Creo que... Hay algo que... Hay un punto que es claro. Si otros médicos también le produjeron lesiones, quiero saber si... Pero no es la lesión. No, 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 está bien. Pero quiero saber si esos médicos también han sido denunciados por... Bueno, puedo contestarte. ¿Y por qué? No, al momento de la fecha no, porque estamos al aguardo de pericias. Pero ¿por qué esos médicos no, que supuestamente también le produjeron lesiones gravísimas? No. Y si este médico... No, no, porque a ver, la denuncia, Gustavo, es sobre una lesión facial que surge en una intervención del año 2015. ¿Quiere hablar, Fran? Sí, las cirugías de las que yo le hablo, me hizo una liposucción el doctor Diego Mayer, que me la hizo perfecta. No tuve ninguna complicación con Diego Mayer. Y después me hice algunas aplicaciones de Botox y rellenos con Diego Buhanda. Ninguna salió mal. La dermolipectomía te la hizo alguien, me sumo a la pregunta de Gravia. Sí. Según el audio, no quedaste conforme. No quedé conforme. Pero tampoco iniciaste acciones, Ana. No inicié acciones porque me lo reparo a la dermolipectomía. Hola, bueno, yo lo escuché hasta acá y me parece un punto importante. Yo ya lo escuché a Fran, lo he escuchado en otras ocasiones también. Él cuando nos visita a nosotros en el año 2013, que va a ser su primera aparición en consultorio, él estaba operado, no sé si por el doctor Buhanda, en aquel momento dijo, él estaba operado por el doctor Félix y la doctora Milito. No. Él se operó en el reality de cuestión de peso, ¿se acuerdan que había un muerto? Sí. Eso era, tenía prótesis en los glúteos que él nos mostraba que se le daban vueltas. Aníbal no le ha tocado el cuerpo a Fran Mariano, no le ha operado el cuerpo. Porque no me tocó la doctora Milito, nunca me operó la doctora Milito, jamás me tocó. No le ha tocado eso, pero tenías que... Bueno, escuchame lo siguiente también, así como están esos audios de ahí, hay otros audios de él, donde él mismo dice que se puso silicón en los glúteos y que quiere ponerse más y que había perdido el teléfono de la persona que se lo había hecho, se los hacía una trans. Él mismo lo dice, así que no lo estoy inventando, es tu voz, Frank, son tus audios. María José, vos lo que tenés que entender es que tenés que atenderte, tenés que hacerte ver. No, no, no invento, está toda tu auditoria clínica, te has atendido con una venta bensolana con la cual... Nadie inventa. María José, yo quiero hacer... No, no estoy inventando, no estoy inventando, me estoy valiendo de los audios que tengo, ni más ni menos. Pensé que estaba hablando con una secretaria y estoy hablando con una médica. María José, te tenían encerrada en un cuartito, lo único que hacías vos era facturar, no sabes nada de medicina, no entiendo qué haces hablando de esto, primero y principal. Segundo, segundo, sí, saliste del cuartito sacando a Pamela Sosa y saliste del cuartito y ahora vivís como una reina en una mansión en Olivos, por eso defendiste tanto a tu marido. Te molesta, te molesta mi vida. Saliste del cuartito. Te molesta mi vida, que a vos te moleste no es un tema. Tu vida me va a molestar, ya vas a gastar plata en médicos vos también, porque tenés hechas hasta las piernas. Ya vas a gastar plata en médicos vos también. ¿Cuál es el problema? Yo estoy muy feliz con las cirugías que tengo. Con la plata de los demás de la gente que destrozaron, porque vos misma me lo dijiste. Y negámelo en la cara, negámelo en la cara, vos misma me dijiste, Aníbal Opera, a los travestis debajo de los puentes que son los que más tienen, vos misma me lo dijiste, negámelo en la cara, negámelo en la cara. Igual, perdón, 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 porque eso no veo que... Eso no tendría ningún tipo de delito. Ahora, María José, lo que sí está claro es que tu marido tiene varias denuncias. Digo, acá estamos tratando la de Fran Mariano, pero parece haber algún patrón, porque hay muchas... Gabriela Trenchi, Silvina Luna... Estefani Zipolitaki... Yo ahora, y lo voy a demostrar penalmente, que no puedo mover la cara. Y tu enfermera, la flaquita, que no me acuerdo el nombre, que era la única divina, me dijo, cuando te hizo la lipo ahí, se llevó puesto un nervio. Yo no puedo mover esta parte de la cara, no puedo sonreír. ¿Entendés lo que es no poder sonreír? Si lo entendés, pero como sos perversa, no te importa. Vos te hiciste la intervención en el año 2014. ¿Por qué 8, 9 años después salís... A ver, acá hay una cuestión que a mí me hace ruido, y más después de los audios que recibís tú, de los audios que tengo hablando vos mismo, diciendo que te fuiste a poner silicona líquida, de la cantidad de medios que me han entendido... ¿A dónde? ¡A Niva, mi insecto! Juan, que la presente la justicia. No, mi amor, no te confundas.